Hola, bienvenido una vez más a mi canal, mi nombre es Kika y como ves yo no me encuentro en mi cocina, hoy me encuentro en el aeropuerto de Madeira y que más emblemático que Madeira, y no estoy hablando del boludo caco, sino de, miren, Cristiano Ronaldo estamos en el aeropuerto Cristiano Ronaldo y yo vengo a Madeira a probar todos esos platos típicos que alguna vez mencionaron o me mandaron por las redes que tenía que probar estando en Madeira así que vénganse conmigo que vamos a probarlo Madeira cuenta con más de 250 mil habitantes y aún y cuando pertenece a Portugal, está más cerca de África que de Europa y por eso tiene un clima envidiado por muchos bueno y ya estamos en Madeira, específicamente en Santa Cruz y vinimos a comer a un lugar que me lo han recomendado mucho las personas que viven aquí y es esta, Taberna du Petisco y que son petisco, entraditas, pequeñas tapas para probar diferentes cosas así que vamos a ver lo que voy a pedir, me recomendaron que probaran las lapas, que probara el milio frito vamos a ver que voy consiguiendo aquí en este lugar vamos a ver, los chicos ya están aquí adentro miren, él nos está atendiendo y es venezolano así que nos están atendiendo muy bien bueno, nosotros pedimos el boluducaco, las lapas grilladas también pedimos un este que es Culpo Taberna que viene con miel y ¿qué más pedimos? creo que eso es por ahora lo que pedimos pedimos el milio frito, también lo pedimos aquí está, milio frito bueno, miren y ya llegaron las lapas, vienen así como en un sartencito las lapas grilladas son un típico manjar de los archipiélagos de los Azores y de Madeira si me conoces, sabes que me encanta el pan y puedo decir que el boluducaco está delicioso el sabor es muy muy rico, este tiene mantequilla y ajo y la verdad sí, con solo mantequilla y ajo es increíble el sabor del boluducaco yo no me lo imaginaba de esta manera yo me lo imaginaba más macio y la verdad es que está muy muy delicioso miren, este polvo pedimos este cuerpo que es a la parrilla tiene batata dulce y viene con una miel de caña viene así la presentación y que se desapareció y la verdad es que tiene una pinta y un olor increíble y también pedimos el milio frito que son como el tono hueito sé que es una masa que tiene un... está como rellena con algunas especies o algo y luego es frita vamos a probarlo yo nunca lo he probado y en la noche hasta las 10 y después de las 10 hasta las 12 puede que para frita nunca, nunca me imaginé que fuera así el milio frito la verdad me esperaba otra cosa y me imaginaba otra cosa no esperes que fuera tan suavecito por dentro y en realidad es como me lo describió José José me lo describió como una masa de bollito que dejamos reposar y luego cortamos y freímos y la verdad es que está así que está bien, bien rica bueno y ahora voy a probar algo que es muy típico de aquí es la poncha se llama poncha pescador y es a base de limón es esto que tengo aquí vamos a eso yo no veo así que lo siento un poquito fuerte que va a ser... bueno no, hueles a limón no huele a alcohol hueles a limón vamos a ver coño si no yo me la tomo si se valiente por mi no uy el que tenga frío que se tome esto a ver a ver a ver no de verdad o tienes dolor de garganto frío o te tomas uno de esos y estás listo la verdad que la poncha no es lo mío no, no, no es lo mío vamos con lo siguiente pero esto no lo es José quiere probar la otra poncha así que yo voy a ir con el camarero que me va a mostrar cómo se prepara una poncha en madera ¿cuál es tu nombre? me llamo Lerby y voy a presentar ahora que me hacemos una poncha regional y esta agua ardiente que utilizamos 50% óleo ok bien fuerte él me está diciendo que este es el licor que utilizan y es 50% de alcohol o sea si era fuerte vieron que yo no los engañé era fuerte concha regional consiste en misturar zumo de laranja zumo de limón y un poco de más vamos a ver cómo hacemos ok se mistura limón naranja y miel junto con el licor que nos mostró con licencia jugo de limón naranja y el agua ardiente que es 50% de alcohol ¿cuál es un máximo que se puede beber por día? muy tan no te máximo no te máximo no te máximo no te máximo él dice que podemos beber todas las que queramos pero yo le voy a decir con ese 50% de alcohol yo no creo que eso nos dé para mucho la verdad porque yo creo que yo solo con ese chiquito ya estoy lista pero me imagino que algunos aguantarán un poquito más mira y ahora viene el toque de la miel es miel de caña ¿cierto? sí acá me gusta aquí en Madeira es muy común utilizar la miel de caña y listo ¿y listo? sí vamos a probar esto a ver qué tal bueno y aquí ya está la poncha ¿cómo es que se llama esto? regional regional la que tiene limón naranja y miel de caña más suave sigue siendo sigue siendo fuerte muy fuerte pero de todas las que probé esta es la más rica voy a llevárselo a los muchachos a ver si a ellos les gusta bueno y aquí ya estamos con los valientes que sí lo van a probar porque yo lo probé pero a mí me regañan muy rápido ese alcohol vamos a ver con José Luis José pruébala es la poncha de naranja y limón naranja y limón y miel de caña a mí de las tres que probamos esta ha sido mi favorita yo probé la tuya a mí me gustó esta esta me gustó mucho Marco pruébala tú ahora yo ya probé tres de las otras pero prueba este ¿quién maneja después? Karina Karina maneja Karina está bebiendo cidra una cidra coral es muy ácida es muy ácida a ver Karina está bebiendo la cidra típica de aquí de Madeira que es la coral a ver Karina prueba bueno ya saben que la poncha la poncha no es de Karina ni mía y de Marco tampoco así que se la dejamos a José mientras tanto yo sigo con otro tipo de bebida mucho más suave miren esto es lo que pagamos en la tabla de un petisco comiendo cuatro personas los platos que ustedes ya ven 63,90 Madeira es un archipiélago volcánico por lo tanto no hay playas de arena la mayoría de las playas son de roca volcánica como lo es este caso algunas son un poco más claras y otras son totalmente negras bueno y nos vinimos al teleférico la ida y vuelta en el teleférico salió 18 euros por persona vamos a ver lo que yo además quiero ver es la vista desde arriba que se las voy a ir mostrando pero bueno aquí estamos en el teleférico de Punchal bueno y así pueden ver más o menos la vista que yo estoy teniendo desde aquí arriba desde el teleférico todavía no hemos llegado llevamos como unos cinco minutos más o menos más o menos yo voy bien la verdad es que no lo voy pasando mal hasta que José Luis se empiece a mover y yo me muero aquí me da un pánico a ver no le tengo miedo a las alturas pero que se menee tampoco es que me guste así que yo amenacé a José Luis que si lo hacía lo lanzaba para abajo si se volvía a mecer no te me desahose se está meciendo pero bueno miren la vista que tengo súper súper bonita la vista del esto aquí abajo es Punchal miren qué bonita la verdad es que hasta ahora lo que he visto de madeira me ha gustado muchísimo una vez que llegas a la cima del teleférico vas a poder encontrar dos atracciones una que es el jardín botánico y la otra que son los carreros de un monte esto es una atracción que tiene más de 100 años al servicio del turismo de madeira tiene una duración de 10 minutos llega a un máximo de 40 kilómetros por hora y hace un recorrido de 2 kilómetros siendo así una de las atracciones turísticas más buscadas en la isla y ahora nos vinimos al sur de la isla específicamente a Cámara de Lobos este lugar cuenta con más de 35.000 habitantes y su nombre se debe que en el momento que descubrieron la isla en este lugar había muchos lobos marinos por eso tiene su nombre Cámara de Lobos Cámara de Lobos es un lugar súper bonito súper tranquilo y sobre todo pintoresco puedo decirte que aquí alrededor puedes encontrar muchísimos lugares donde degustar la gastronomía madirense aquí también encontrarás muchísimos bares donde poder degustar la famosa poncha como ven ya se está haciendo de noche va cayendo la noche y con eso comienza el hambre y las ganas de buscar donde vamos a cenar y llegó la hora de la cena y no podíamos irnos de la isla sin probar las famosas espetadas y vinimos a un lugar súper famoso que se llama Churrasquería La Parreira y que tiene de especial este lugar bueno que primero tenemos que pasar por una carnicería y escoger qué es lo que queremos si queremos pollo si queremos carne y qué tipo de carne ellos te arman el pincho y luego van al restaurante y te lo cocina pero eres tú quien elige la carne que quieres comer así que vamos a ver cómo se preparan las famosas espetadas de madera una de las cosas que más me llamó la atención de este lugar es que primero teníamos que pasar a la carnicería algo que nunca había hecho y escoger qué tipo de carne quieres también ellos te asesoran con la cantidad de comida porque claro hay gente que por lo menos por kilogramos no sabrá cuánto pedir entonces ellos te asesoran en la cantidad de carne que debes pedir para la cantidad de personas que van a comer hay muchísimos tipos de carne y puedes escoger también aparte de eso algunos que sean de queso y de algún tipo de chorizo que son especiales de la casa otra de las cosas que pedimos fue boluducato con mantequilla y arco que es este boluducato este es el boluducato así viene la presentación del boluducato boluducato es una presentación de medio kilo bueno les cuento que al final pedimos dos espetadas de lombo de carne una de pollo pedimos una de chorizo y pedimos dos de queso y el total fueron 49 euros ese fue el total que pagamos por toda esa comida ahora de este lado vamos a pedir lo que es la papa las papas lo que es la ensalada y las bebidas ah no aparte de esto también incluido en esta cuenta está un boluducato que pedimos y esto es lo que te dan para llamarte para saber cuál es tu orden tu número de la barbeta esta es la ficha y somos el número 15 ¿qué es lo que tenemos que elegir aquí? primero que nada ¿son las primeras que vienen aquí? es la primera vez ok bienvenidos a la parrera muchas gracias esto es un concepto diferente no es el restaurante habitual es como un self-service ok entonces vienen ya esperamos talio si ya fuimos ya ordenamos ok entonces aquí tenemos los acompañamientos y las bebidas ok aquí acompañamientos tenemos batatas fritas con alho orégano si ustedes quieren milho frito semillas cocidas con sal ajúes y nuestra famosa salada que tiene abacate banana tomata lefaza cebolla pepina y milho frío con mollo millán esto es como una batata morra ¿está o más o menos? si si ok ok entonces va a ser un milho una ensalada media ok y de ella un bolo ¿está bien? si ¿no quieren papas fritas? ¿tú quieres batata murro Marco? no o batatas fritas ok o batatas fritas ¿no? ¿está bien? ok ¿por qué bebidas es por aquí también? si aquí la bebida tenemos vinos sangrías cerveza agua son varias cosas una brisa de parchitas de maracuyá una agua conga sí sí claro tenemos también la aranjada no yo quiero la brisa la brisa de maracuyá ok también tenemos masá masá brisa masá pero ¿cuál es más típica de aquí? maracuyá es lo más típico salen tres de aquí ok eso otro dato curioso que tiene este restaurante es que tenemos que cruzar toda la carretera para llegar al área del restaurante donde nos vamos a sentar a comer de un lado tenemos la carnicería y donde pedimos las bebidas y las ensaladas y de este lado es donde nos asignan la mesa donde vamos a comer también de este lado del restaurante podemos observar donde tienen todas las espetadas y donde las cocina ahí te van a preguntar qué término quieres la carne si la quieres bien cocida muy poco hecha como te gusta comértela aquí vas a poder encontrar aguacates igualito a los de Venezuela súper grandes y cremosos la verdad toda una delicia pero lo que se robó mi corazón de la isla fue el bolo de caco la verdad nunca me imaginé que fuera tan sabroso miren donde cuesta el espeto es como una guaya que atraviesa el local y esta es el espeto de queso no, esa hermosura que está de atrás es un marco no, no estoy hablando de eso el espeto de queso miren qué rico se ve sabes que vas a comer bien marco dice cuando te entrego un cuchillo así de grande es enorme bueno y llegó la hora de probar la famosa brisa es un refresco madirense con pulpa de maracuyá o sea con parchita y es típico típico de queso muchas gracias obrigado vamos a ver qué tal es es muy rico es muy rico muy muy rico de verdad me gustó a mí me gustan mucho los refrescos y la verdad que en Venezuela me gustaba la manzanita la lobita la naranjita la piñita todo eso y la verdad que este está muy rico y como pueden ver el acompañante por excelencia en madeira es el milio frito bueno y aquí llegó la espetada de carne miren cómo gotera mi amor qué tal está la comida increíble 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 el milio frito es el más sabroso hasta ahorita que probé en la isla ok la espetada de pollo está 5 estrellas el queso está increíble y a esta no la he probado pero el aspecto que tiene sí la verdad es que el milio frito me gustó muchísimo el de aquí a ver vas a probar las petadas sí vamos a ver está buenísimo está buenísimo bueno bueno del punto en el punto ah mira está perfecto perfecto para mí perfecto para ti si no para ti no para mí está perfecto para ti para José no para mí para los que sabemos comer carne entonces te gusta increíble de verdad que sí y como posto bueno aquí tenemos la piña con canela a la parrilla o abacaxi a la brasa se ve buenísimo tú sigues sin poder comértela se ve buenísimo pero todo en Portugal tiene piña todo en el continente casi todos todos los platos portugueses tienen huevos aquí tienen o banana o piña bueno llegó un nuevo día y con esto llegó la hora del almuerzo hoy dormimos hasta tarde de verdad estábamos súper cansados y decidimos dormir hasta el mediodía y solo salir para la hora del almuerzo hoy nos vinimos a almorzar a un lugar que se llama Machico Machico fue donde Goncalves, Zarcos y Tristán Bastecheira descubrieron la isla de Madeira en 1419 actualmente Machico cuenta con más de 20.000 habitantes y hoy nos vinimos a descubrir un plato que me han dicho muchísimo por Instagram que lo tengo que probar así que vénganse conmigo para ver qué tal es bueno ya yo pedí y pedí un filet de pez espada con salsa de maracuyá que es parchita y viene con una banana yo estoy comiendo esto porque me lo recomiendo una seguidora y porque es típico de aquí de Madeira pero la verdad es que con el nombre no me compra vamos a ver si probándolo porque eso que el pescado traiga una banana arriba más o menos vamos a ver qué tal es porque no me está convenciendo todavía bueno y ya llegó el plato como dice José Luis me tengo que dejar sorprender porque todavía no me convence miren aquí está es el filet de pez espada preta o negra con papas y viene la salsa de parchita y viene con una banana pero con una banana con un cambur como nos decimos en menos un cambur un cambur y es súper típico de aquí así que vamos a ver qué tal como ven es una banana un plátano o un cambur como lo conozcan en tu lugar cuéntame tú te lo comerías bueno vamos a probar esto a ver qué tal la idea es comerlo con la banana el pescado y la salsa de parchita me sigue causando un poco de el plátano la banana pero pero sí sabe rico la verdad es que sí sí sabe bien el mole de parchita no se lo sentí así mucho así que me gustó porque pensé que esas dos combinaciones no podían quedar bien pero la verdad es que sí, sí me gustó bueno y también pedimos un arroz con marisco y pescado blanco y Cari se ha pedido una lasaña de vegetales una de las características de esta isla es que puedes tener unas vistas espectaculares desde cualquier lugar de la isla y bueno como ven ahí en el fondo hay un crucero y Kika y crucero van de la mano eso tal vez es una indirecta para yo preparar mi próximo crucero bueno y vamos estamos aquí en una calle en Madeira en Punchal y vamos a probar un bolo ducaco que está relleno de chorizo vamos a ver qué tal está ese y como ven el bolo ducaco no solamente lo podemos encontrar en el restaurante lo podemos comprar en la calle como una comida rápida miren lo mandamos a cortar en cuatro para probarlo todos nosotros y aquí está miren tiene una mantequillita de ajo y perejil y tiene chorizo vamos a ver qué tal está muy muy rico la mantequilla es increíble ay se me cae un besito y una de las cositas que también nos encontramos aquí en Madeira miren esto este es el lugar preferido para Marco miren me van a hacer pura piña colada bueno para quien no lo sepa él es alérgico a la piña si come piña se muere así que este no es el lugar para él pero yo sí puedo tomar piña y él miren un venezolano en Madeira me está haciendo una piña colada sin alcohol para mí y con un poquito de alcohol para Cari así que ¿cuánto tiempo tienes aquí en Madeira? cuatro años cuatro años la isla es hermosa sí sí es muy muy bonita nosotros venimos del continente estamos en Bravo y también es bonito mira entonces yo voy a pedirme una piña colada sin alcohol pero viene así dentro de la piña ya se los vamos bueno y aquí en la avenida de Humar miren me voy a tomar la piña colada aquí pueden observar la catedral de Funchal o conocida como Nossa Señora de Asunción esta catedral alberga adentro a la patrona de Venezuela una virgen de Coromoto traída específicamente desde Venezuela y aquí estamos en este paseo donde se está celebrando el inicio de la fiesta de las flores y miren hacen tapetes con flores completos con decoraciones espectaculares aparte hay muchos lugarcitos donde poder comer y beber comida típica aquí en Madeirense por lo menos fíjense aquí se toma poncha así que vas encontrando varios lugarcitos donde puedes comer y beber lo que quieras algo que me dio muchísima curiosidad también es que aquí en el mercadito bueno no es un mercado porque lo pusieron como en una plaza hay estos puesticos donde venden el árbol o la matica ya con la raíz lista para que tú la siembres eso quiere decir que si quieres un limonero tienes la raíz como la raíz del árbol únicamente para que ya lo siembres igual lo tienes de maracuyá de guayaba de muchas cositas pero miren qué bonito como está todo el ambiente con musiquita todo decorado con flores fíjate que aquí atrás tenemos un súper jardín todo decorado con flores la verdad es que está una belleza Madeira en esta época esta fiesta se realiza para darle la bienvenida a la primavera y la isla tiene diversos climas que puede albergar flores tanto de climas fríos como de climas cálidos y de esta manera llegamos al final de este video me voy de verdad súper fascinada con Madeira Madeira es una isla espectacular yo no me la imaginaba tan bonita y sobre todo con una gastronomía tan deliciosa de haber probado el milio frito el bolo ducaco las espetadas de verdad estoy fascinada con la cultura y la comida aquí en Madeira así que muchas gracias por haber visto este video nos vemos en un próximo suscríbete a mi canal hasta luego com car assegando ado com o car Í C car car